Muchísimas gracias, nos visita en este momento Carolina Betancur, modelo y actriz colombiana muy importante de un país vecino que está aquí en Villa Carlos Paz para recibir de parte de Fundepo, de la Fundación, un reconocimiento por sus trabajos con los derechos humanos. Carolina, muchísimas gracias por venir, bienvenida. ¿Conocías, conocías Villa Carlos Paz? No, no tenía la oportunidad de conocerlo y lo que he visto me ha encantado, la gente, la amabilidad, los espectáculos. Estoy feliz, estoy encantada. Además, la vida nocturna de ustedes es demasiado activa. O sea, me impresiona porque ayer eran, estamos las 2 de la mañana, 3 de la mañana y esto aquí estaba llenísimo. Y yo decía, wow, esto en Colombia no hay. No hay. No, entonces, muy agradecida, muy feliz y nada, pues por esta invitación y pues saludos a la tarde que me estoy oyendo. No lo oigo, pero saludos. Carolina, el último trabajo en televisión fue Sin Cienos No Hay Paraíso. Bueno, sí, para afuera, para Latinoamérica, para Estados Unidos, Sin Cienos No Hay Paraíso fue la última producción que hice. Estoy trabajando en Colombia en otras producciones, estuve haciendo mucho teatro también, muy contenta. Y bueno, este personaje de Sin Cienos me ha dado mucho reconocimiento, muchas alegrías, muchas amistades también y feliz. Sí. Bien, ¿por qué Fundepo te elige como embajadora y para darte hoy un reconocimiento por tu trabajo? Bueno, pues primero que todo muy agradecida porque Fundepo me llamó a esta noble causa. En Colombia yo trabajaba con otra fundación y era una fundación pues muy bonita que ayudaba a los niños de la calle a rehabilitarse en cosas de arte, música. Y bueno, ellos se interesaron mucho en mí, me dijeron que si me interesaba, yo obviamente feliz de la vida. Soy una persona muy humanitaria, es una persona que me gusta colaborar, que me gusta ayudar. Y bueno, estas causas siempre hay que ayudar a los demás. Si uno puede aportar un grano de arena, siempre es bienvenido. Entonces me llamaron y aquí estoy feliz aquí en Córdoba. Bien, también dando una vuelta por los teatros, sé que estuviste viendo a Flavio Mendoza, vas a ver a Aníbal Pachano, te juntás con el viernes y no lo confundo con la mona. Ajá, posiblemente. Un poco de cuartito para que sepas lo que es el cuarteto de Córdoba. Por favor, me han hablado tanto del cuarteto que digo, bueno, ya, quiero verlo, muéstremelo porque la gente habla muy bien. Entonces me encantaría aprenderlo también un poquito a hablar, ¿por qué no? Y como tú decías, ayer estuve viendo espectáculos de verdad que impresionantes, o sea, sin palabras. Yo estaba así erizada. Como dice una colega mía en Colombia, me ericé. Bueno, sé que también hay un plan de acción desde el interior de la Argentina para que seas una de las participantes del Bailando. Estamos en eso los cordobeses. Pues mira, como decimos nosotros en Colombia está un arrocito en bajo, ahí que se está cocinando. Todavía no es nada seguro, entonces no te puedo afirmar y decir sí, voy. No, con la ayuda de Dios y bueno, si las cosas se dan, para mí sería magnífico venir acá. Además que me encanta Argentina, ahorita aquí en Carlos Valdez. Soy feliz, o sea, como que no quiero que se me acabe rápido esta estadía acá, que dure mucho tiempo. Me encantaría. Bueno, ¿cómo te sentís vos al ayudar desde la fundación a chicos tan necesitados? Mira, es algo que no sabría cómo explicarte porque es una gratificación para uno como persona. Uno poder ayudar a la gente. Uno es muy, o sea, uno es muy afortunado en la vida. Uno tiene tantas cosas que de verdad uno a veces no las sabe aprovechar. Y esa gente que necesita tanto el apoyo de uno, para mí esto es impresionante poderlos ayudar. Porque además estás ayudando a alguien y a la vez te estás enriqueciendo con la gente, con los valores, con lo que te están dando de experiencia. Eso es algo que no tiene precio, ¿me entiendes? Bien, estamos preparando para este año novelas, series en Colombia. Bueno, estoy en plan de series en Colombia. También estoy preparando una nueva comedia de teatro en Colombia, que se llama Infelizmente Soltera. Es una comedia divertidísima, pero no te imaginas que te ríes desde el principio hasta el final. Estoy haciendo harto teatro y bueno, quisiera hacer cosas también aquí en Argentina, ¿por qué no? Bien, muchísimas gracias, Karo, te agradecemos. Te agradecemos a la gente de Fundepo por esta extinción, gracias a Sergio Rendón. Y bueno, bienvenida, espero que sea no solamente para realizar estas tareas comunitarias que hablan muy bien de tu persona, dedicarte un tiempo a los otros, sino que esperamos que sea una de las participantes del Bailando. Y acuérdense que primero la vieron en el show de la mañana. Muchísimas gracias, Karo. No, muchísimas gracias a ustedes también. Y ahora para mí es un honor estar aquí, comprendo cuántos es ustedes. La Garta, no te conozco, pero bueno, desde acá saludos y besitos. Gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias. Yo la conozco. La chica protagonizaba una serie muy interesante, además de las cosas comunes que tienen las telenovelas, planteaba la problemática de los cárteles de la droga en Colombia. Es un tema fácil en Colombia. Era toda una historia, si bien de características novelescas, pero que planteaba todo el movimiento y todo lo que transcurría por dentro. Acá se difundía en Buenos Aires, en Canal 9. Creo que se ve, no sé si se veía en Corio. Este... Con otro nombre, no eran los senos, eran las tetas. Sin tetas no hay paraíso. Así era el nombre. Bueno, le mandamos un saludo y que sea con suerte. Muy bonita. Una manera que pueda llegar al bailar. Una manera que pueda llegar al bailar. Muy bien.